¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Habla español? Sí. ¿Qué tal? Bienvenido al casting de Yo Soy. En realidad, antes de ver el polo, yo asumo que vienes a imitar a Slipknot. Exactamente. Vengo a invitar a Corey Taylor. Ok. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Daniel. Daniel. ¿Y de dónde vienes, Daniel? De Chorrillos. De Chorrillos. ¿Y hace cuánto eres fan de Slipknot? Desde hace cinco años. Muy bien. Entonces, dinos con mucha fuerza quién eres y el escenario es tuyo, por favor. Yo soy Corey Taylor. Ok. A ver. Yo le tengo que felicitar porque hace dos voces. Hace dos voces y tiene dos caras también. Te felicito mucho por la transformación. Lamentablemente, los músicos del metal son músicos con muchísima experiencia. Es realmente muy difícil tocar y son virtuosos, tanto de la parte instrumental como de la parte del canto. Y yo siento que a mí te me caes en el canto. Siento que tu voz no es la voz tan virtuosa de estos cantantes. Y no la escucho. Por más que cuando haces la otra voz, te noto la energía y te tengo entregado ahí. La verdad, me siento que es una versión light de Slipknot. Una versión chiquita de Slipknot. Se nos queda chico. Lo siento mucho. Mi voto es que no. Gracias. ¿Qué tal caracterización? ¿Tú quién eres? Venía a imitar a Corey Taylor. Un vocalista de la banda New Metal. Llamada Slipknot. ¿Y el jurado qué te dijo? Bueno, lamentablemente no podía pasar. ¿Por qué? ¿Te dieron su voz? Sí, me dieron superadictos y dijeron que, bueno, en la cuestión de lo que es vocalización no estoy muy bien.